No, no, para nada. Yo tengo mis apoyos dentro de la oposición y no tengo acuerdos con el gobierno. Mi trayectoria, así lo dice de forma clara, nunca lo he hecho. Siempre he estado del lado de la oposición y siempre estaré del lado del pueblo. De tal forma que se dicen muchas cosas, no solo de mí, se dicen muchas cosas porque se ha generado una desconfianza tal, precisamente porque el gobierno ha logrado un objetivo, Carlos, ha destruido la unidad de partidos. Y ahorita la clave de la unidad no son los partidos, es la gente, es el pueblo. Lo que pasó en Marina, en Marina pasó que el pueblo tomó una decisión. No importa lo que los partidos hicieron, votó por lo que tenía que votar. Así que yo respeto mucho a los partidos, respeto mucho al estatus quo de los partidos, pero el pueblo está por encima y los errores que se han cometido. Porque ahora todos estamos llamando a participar, pero a Maduro se le regalaron seis años en el 2018 fruto de las decisiones equivocadas. De tal manera que yo sí creo que hoy en día la unidad es otra cosa. Bueno, perdóname que te interrumpa, Enrique, pero es que en el 2018 se lanzó a Henry Falcón. Y claro, Maduro no estaba tan débil como está ahora, pero la gente tenía una opción. No se lanzó ningún otro candidato, pero se lanzó a Henry Falcón. Y la gente no votó por Falcón. Se lanzó a Henry Falcón, pero todo lo que era la mutia en este caso se fue para la atención. Yo fui uno que perdí todos mis privilegios en un nuevo tiempo por ir a acompañar a Henry. No porque pensara que Henry tenía probabilidad de ganar con el gran llamado a atención que estaba haciendo el otro bloque, sino porque no me calo que no se participe. ¿Cómo vamos a cambiar el país si no se participa en elecciones? Afortunadamente hoy todo el mundo quiere participar. Hay una situación particular. Ahora, yo difiero de ti. Maduro estaba débil en el 2018. Está más débil ahora, pero estaba débil y se le podía. No, no, yo no he dicho que no estaba débil. Digo que no estaba tan débil como ahora. Se le podía ganar y ahora se le va a ganar. Yo no tengo ninguna duda que Maduro tendrá que prepararse para entregar. Está demasiado mal. Y si hacemos el trabajo, como efectivamente lo vamos a hacer, nosotros vamos a tener una candidatura, en este caso espero que sea la mía, y voy a ser yo, para reunir ese respaldo opositor real para cambiar el país. Bueno, ya tú me acabas de aclarar la distancia que te separa de Manuel Rosales. No pudiéramos decir que tu candidatura está cuadrada con Manuel y que antes del 20 de abril tú te vas a retirar y vas a dar respaldo a Manuel. Pero el país, si no logra un sustituto para el doctor Edmundo González, se podría perder la tarjeta si el doctor Edmundo González renuncia. No existe la posibilidad de que María Corina Machado le levante la mano a Enrique Márquez a aprovechar que ya está inscrito, porque es que la que cogió María Corina no pudo entrar al sistema. Bueno, eso habría que consultarlo con ella, ¿no? Yo no conozco bien... ¿Y tú aceptarías ese respaldo? Yo acepto el respaldo del que me quiera respaldar. Yo vengo... Yo tengo otro método distinto al de ella. Tengo otro discurso. Pero en mi corazón estoy seguro que está lo que está en el corazón de ella. Estamos buscando el mejor país posible. Y con las mismas políticas. Porque lo que queremos es realizar unas políticas públicas a favor de la gente. Cambiar el gobierno a esta locura para hacer un gobierno a favor de la gente. En eso estoy seguro que entre ella y yo no hay diferencia ninguna. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha pasado en la unidad? Nos hemos venido separando ficticiamente. Porque somos los mismos de siempre. Tú mismo me decías, ¿hace cuánto que no te veo, Enrique? Pero yo he estado aquí en la misma acera durante todo este tiempo. Luchando con mi método, con mi herramienta, para tratar de abrir una brecha que pueda acabar con esta locura. Ella lo ha estado haciendo también. De forma valiente, consistente. Y yo lo he hecho con mi método. Rosales lo ha hecho con lo suyo. Pero al fin y al cabo, es la misma unidad de siempre que tiene que reconstituirse. Yo propongo que esa unidad, debido a que el gobierno impide que sea una unidad partidista. Porque ha acabado con los partidos. Que tiene que ser buscada alrededor de la gente, del pueblo. Eso lo hizo María Corina. ¿A quién le ganó María Corina en la primaria? Se la ganó a todos los partidos. A todos los partidos. Lamentablemente, Enrique, se me termina el tiempo. No es la última vez que vamos a conversar. Esto apenas está comenzando. Y te agradezco mucho que hayas sido todo lo franco posible. Porque yo quería despejar estas dudas. Y yo estoy seguro que la audiencia lo agradece. Te deseo toda la suerte del mundo. Vamos a seguir conversando. Porque de aquí al momento de la sustitución. Y todavía queda tela por cortar.